El show, tercera llamada, tercera, comenzamos. ¿Qué? ¿Se te perdió un huevo, niño? Tranquilo. Los humanos no pueden vernos ni escucharnos. Para ello somos simples huevos. ¡Te está saliendo un volcán en la frente, niño! ¡Córal, no traes vacas! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Se rompió uno! ¡Ay, qué lonjas! Yo te voy a recomendar una dieta buenísima. ¡Con cuidado, con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Muy bien, Abrampazo! ¡Déjenlos ir! ¡Muy bien! ¡Oh, con cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!